Estamos todavía con proceso de inscripción en la Facultad, hasta el día 21, hasta el próximo lunes vamos a estar inscribiendo en las carreras que ofrece la Facultad. Bueno, como ustedes saben, la Facultad forma tanto comunicadores sociales como periodistas, como antropólogos, arqueólogos y profesores, tanto en antropología como en comunicación social. Así que quienes estén interesados en una formación en ciencias sociales, digamos, preparados y entrenados con una perspectiva crítica sobre las problemáticas sociales, preparados para intervenir, son carreras que apuntan mucho al compromiso social en relación a lo que es la formación y en relación también a lo que en este campo profesional, de alguna manera, se puede intervenir para la resolución de distintos tipos de conflictos o de propuestas de alternativas. ¿Cuál es la carrera más elegida en este momento? En este momento, bueno, periodismo es una carrera que suele ser muy elegida, es la última de nuestras propuestas formativas, por supuesto que comunicación también, antropología, bueno, es variada la elección de nuestros estudiantes, pero bueno, siempre trabajando por que sea una oferta de calidad y una formación de interés para nuestros estudiantes. Sociales este año tiene la particularidad de que está lanzando un nuevo ciclo de complementación curricular, que es el ciclo de complementación en psicopedagogía, que es una carrera con titulaciones previas, es una carrera a ciclo cerrado, y la verdad que este año hemos tenido una muy buena prescripción, superando los 300 prescriptos, y próximamente, bueno, estaremos avanzando con un sorteo público para que puedan ya tener las definiciones respecto del inicio a partir de marzo, abril de este año. Contanos un poco cómo va a ser el curso de ingreso para la facultad. Bueno, el curso de introducción a la vida universitaria, o SIBU, como lo conocemos nosotros, va a estar arrancando el próximo lunes 21 de febrero, y se va a prolongar hasta el 18 de marzo. El curso de introducción a la vida universitaria es obligatorio, no eliminatorio, y por suerte este año volvemos a la modalidad presencial. De todas maneras, para este año, lo que hemos organizado desde el equipo docente y desde la coordinación, son modalidades alternativas de cursada, van a tener encuentros presenciales, también combinados con encuentros sincrónicos, es decir, por distintas plataformas de videollamada, y también actividades asincrónicas en el campus sociales virtual, que ha sido el espacio en donde hemos alojado las aulas durante el periodo de pandemia y que han cursado de manera asincrónica. Así que la particularidad de este año es que vamos a combinar los distintos formatos en los que los estudiantes van a encontrarse también luego cursando. Otra de las particularidades que tiene el curso de ingreso es que el equipo docente lo conforman docentes de primer año de las carreras, también auxiliares, como para que los estudiantes tengan una primera aproximación también a las personas con las que se van a encontrar en este primer año de carrera. Así que está todo pensado y organizado para que puedan tener un pantallazo general de todo lo que es la introducción a la vida universitaria, los aspectos administrativos a los que deben enfrentarse como estudiantes de primer año, y también una introducción a las ciencias sociales en líneas generales para que puedan empezar a desarrollar sus carreras con el mayor.